Bienvenidos, visionarios y futuros magnates. Aquí en MindTV estamos a punto de embarcarnos en una aventura épica hacia la independencia financiera. Hoy no solo vamos a explorar máquinas, vamos a descubrir auténticos tesoros de la innovación que tienen el poder de transformar tu pasión en tu imperio. Si alguna vez has soñado con ser tu propio jefe y construir tu reino desde cero, estás en el lugar perfecto. Prepárate para desbloquear los secretos de las máquinas más revolucionarias que pueden catapultar tu viaje emprendedor. Agarra tu casco de explorador porque MindTV te lleva a una aventura lucrativa como ninguna otra. ¿Listos para innovar, inspirar y, sobre todo, emprender? ¡Vamos allá! En primer lugar tenemos una impresora UV. Una impresora UV representa una innovación significativa en el campo de la impresión, ofreciendo una flexibilidad y capacidad de personalización sin precedentes. Al utilizar luz ultravioleta para curar instantáneamente la tinta sobre prácticamente cualquier superficie, esta tecnología permite imprimir en una amplia variedad de materiales, desde objetos planos hasta tridimensionales, abriendo un mundo de posibilidades para aplicaciones creativas y comerciales. La impresión UV ofrece colores vibrantes y detalles precisos, incluso en materiales difíciles de imprimir. Además, los productos impresos con tecnología UV son resistentes al desgaste, al agua y a la exposición solar, lo que los hace ideales para aplicaciones tanto interiores como exteriores. Crea un negocio especializado en la personalización de una amplia gama de artículos, desde fundas de teléfono, artículos de decoración como azulejos y papeles tapiz, hasta productos personales como monederos de cuero. Utiliza la impresora UV para diseñar y fabricar señalización personalizada, gráficos de pared y decoración interior para negocios, restaurantes, oficinas y hogares. Este enfoque no solo incluye señales comerciales, sino también obras de arte impresas en materiales de alta calidad para decoración de interiores, aprovechando la capacidad de la impresora para trabajar sobre una variedad de superficies como madera, vidrio y baldosas cerámicas. En segundo lugar, tenemos una máquina automática llenadora de harina. Una máquina automática llenadora de harina es un equipo industrial diseñado para medir y llenar precisamente harina en envases o bolsas, garantizando cantidades consistentes en cada unidad. Este tipo de maquinaria es esencial para la eficiencia y la productividad en la industria de envasado de alimentos, especialmente en aquellos negocios que se dedican a la producción y distribución de harina y productos en polvo similares. Al automatizar el proceso de llenado, las empresas pueden asegurar una alta precisión en el peso de los productos envasados, reducir el desperdicio de material y mejorar la satisfacción del cliente con productos uniformemente empaquetados. Inicia un negocio de producción y venta de harinas especializadas, como harina de almendras, harina de coco, harina integral y otras harinas. Utiliza la máquina llenadora automática para asegurar un envasado eficiente y preciso, lo que es crucial para mantener la calidad y la consistencia del producto. Ofrece servicios de envasado a productores de harina a pequeña y mediana escala que no cuentan con el equipo necesario para un envasado eficiente. Este modelo de negocio puede operar bajo el concepto de maquila, donde tu máquina llenadora automática de harina se utiliza para envasar productos de terceros, permitiéndoles acceder a un envasado profesional y de alta calidad sin la necesidad de invertir en maquinaria costosa. En tercer lugar, tenemos una máquina automática de llenado de productos líquidos. Una máquina automática de llenado de productos líquidos es un equipo esencial para negocios que se dedican a la producción y el envasado de líquidos en pequeñas cantidades, como perfumes, esencias, aceites esenciales, cosméticos líquidos y otros productos similares. Este tipo de máquina está diseñada para llenar de manera precisa y eficiente una amplia gama de recipientes pequeños, asegurando dosis exactas, reduciendo el desperdicio de producto y maximizando la productividad. Inicia un negocio de perfumería que ofrezca perfumes personalizados, utilizando la máquina para llenar pequeños lotes de fragancias exclusivas. Este enfoque permite a los clientes crear o seleccionar una fragancia única que se ajuste a sus preferencias personales, ofreciendo una experiencia de compra diferenciada y premium. Ofrece servicios de envasado a pequeños productores de aceites esenciales, esencias naturales y otros productos líquidos que no cuentan con el equipo necesario para un envasado eficiente. En cuarto lugar tenemos una máquina multifuncional para hacer mantequilla. Una máquina multifuncional para hacer mantequilla es un equipo versátil diseñado para automatizar el proceso de fabricación de mantequilla a partir de crema o leche. Estas máquinas combinan varias etapas del proceso, como la pasteurización, la fermentación, si se desea mantequilla fermentada, el batido, el drenaje del suero y el amasado en un solo dispositivo. Al utilizar una máquina de este tipo, tanto pequeños productores como operaciones a gran escala pueden producir mantequilla de alta calidad con eficiencia y consistencia. Inicia un negocio especializado en mantequillas gourmet y artesanales, ofreciendo sabores únicos y personalizados que no están disponibles en el mercado masivo. Puedes vender tus productos en mercados de agricultores, tiendas especializadas y en línea. Ofrece servicios de producción de mantequilla de marca blanca para restaurantes, hoteles y caterings que deseen ofrecer a sus clientes productos exclusivos con su propia marca. En quinto lugar tenemos un dispensador de bebidas. Un dispensador de bebidas, especialmente diseñado para gaseosas, es un equipo crucial en el sector de la hospitalidad y el servicio de alimentos, incluyendo restaurantes, bares, cafeterías y eventos. Estos dispositivos están diseñados para mezclar jarabe concentrado con agua carbonatada en el momento del servicio, proporcionando una bebida gaseosa fresca y deliciosa. Los dispensadores de gaseosas modernos son altamente eficientes, capaces de servir múltiples sabores y mantener la bebida a una temperatura ideal. Implementa dispensadores de gaseosas en tu restaurante, cafetería o punto de venta de comida rápida, proporcionando a los clientes una amplia selección de bebidas para acompañar sus comidas. Este sistema permite un servicio más rápido y reduce los costos operativos asociados con el embotellado y el enlatado. Ofrece un servicio de catering que incluye estaciones de bebidas gaseosas personalizadas para eventos, permitiendo a los invitados elegir entre una variedad de sabores. Esta puede ser una característica atractiva para bodas, fiestas corporativas y otros eventos grandes. En sexto lugar tenemos una máquina automática de envasado de líquidos. Una máquina automática de envasado de líquidos, específicamente diseñada para envasar zumo de naranja, es un equipo esencial para la industria de bebidas. Estas máquinas facilitan el proceso de llenado, sellado y, en algunos casos, etiquetado de contenedores con zumo de naranja, asegurando un envasado higiénico y eficiente. La automatización del proceso de envasado ayuda a mantener la calidad y frescura del zumo, al tiempo que maximiza la productividad y minimiza la contaminación y el desperdicio. Inicia tu negocio lanzando tu propia marca de zumo de naranja fresco y natural, utilizando frutas de alta calidad y destacando la pureza y los beneficios para la salud de tu producto. La máquina de envasado permitirá escalar la producción y asegurar una distribución eficiente. Ofrece servicios de envasado a pequeños agricultores y productores de zumo de naranja que no tienen acceso a equipos de envasado avanzados. Esto les permitirá llevar sus productos al mercado de manera más efectiva y profesional. En séptimo y último lugar de nuestro recorrido tenemos una máquina de grabado láser. Una máquina de grabado láser es un dispositivo avanzado que utiliza tecnología láser para grabar o cortar materiales con precisión. Estas máquinas son extremadamente versátiles y pueden trabajar con una amplia variedad de materiales, incluyendo metal, plástico, madera, vidrio, cuero y más. La precisión y la capacidad de realizar diseños complejos hacen de las máquinas de grabado láser herramientas valiosas en diversas industrias, desde la fabricación y el diseño hasta el arte y la personalización de productos. Crea un negocio que ofrezca servicios de personalización para una variedad de artículos, como joyería, regalos, utensilios de cocina, dispositivos electrónicos y accesorios de moda. Esto puede incluir desde grabar nombres y fechas especiales hasta diseños complejos y logotipos de empresas. Utiliza la máquina para fabricar señalética personalizada para negocios, eventos y hogares, así como decoraciones únicas en materiales como madera, acrílico y metal. Esto puede incluir letreros, placas identificativas, decoraciones de pared y más. Y así valientes exploradores del emprendimiento, concluimos otro viaje increíble aquí en MindTV. Hoy no solo hemos descubierto máquinas, hemos revelado puertas a nuevas oportunidades, caminos hacia la libertad financiera y herramientas para forjar el futuro que siempre has deseado. Pero esto no es un adiós, sino un hasta luego, porque la aventura nunca termina cuando estás en la búsqueda de tus sueños. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras expediciones hacia el éxito. Recuerda, en MindTV creemos en el poder de transformar ideas en realidades y sueños en destinos. Hasta la próxima, emprendedores. Sigamos construyendo esos imperios. ¡Suscríbete y activa la campanita!